Hola amigos, me dirijo a vosotros para felicitaros la Navidad y transmitiros nuestros mejores deseos para 2021. Dejamos atrás un año atípico cargado de situaciones nuevas y cambiantes, de incertidumbres e inseguridades. Un año en el que todos hemos tenido que dar lo mejor de nosotros mismos para afrontarlo. Nuestro sector, el de la tecnología, se ha convertido en una pieza clave a la hora de facilitar que nuestros vecinos puedan continuar con su vida de la mejor forma posible, que puedan seguir trabajando, estudiando, disfrutando del ocio digital o conectando de forma telemática con sus seres queridos. Vosotros, el comercio de barrio, la pequeña tienda de informática, desempeñáis una labor enorme, haciendo llegar a todas las empresas, organismos, colegios, en definitiva a todas las personas la tecnología que necesitan para seguir funcionando. Os agradecemos enormemente ese esfuerzo. En 2020, Depau ha cumplido 25 años y como todos, hemos tenido que aplazar celebraciones, reuniones con nuestros amigos y otros proyectos que no se entenderían sin vuestra presencia. Pero es eso, un aplazamiento, un nos vemos luego, pronto. El nuevo año es el año de la esperanza, el año de todo va a ir mejor. Espero mucho de 2021 y deseo que todos vuestros propósitos, tanto personales como profesionales, se cumplan y que el próximo año sea excelente para todos vosotros. Os pido que continuéis con vuestra labor de acercar las soluciones que nos brinda la tecnología a nuestra sociedad, a nuestro entorno. Si decidís seguir contando con nosotros para hacerlo posible, seguiremos como siempre a vuestro lado, orgullosos de que un año más nos hayáis elegido. Somos ya 157 personas las que hemos dado en 2020 lo mejor de nuestro trabajo para facilitar el tuyo. Programadores, comerciales, administrativos, compradores técnicos, personal de tecnología, limpieza, marketing... Todos formamos parte de una cadena que comienza en el momento que nos eliges y que nos permite llegar cada día hasta la puerta de tu negocio. Por eso, todos los que formamos de PAU Sistemas, os deseamos salud, felices fiestas y un inmejorable 2021. ¡Gracias!